Muy buenos días, estimados jóvenes. Una vez más, un gusto de volvernos a encontrar en nuestra clase del curso de Cívica. Es quien le habla, el psicólogo Abel Soto Albornoz. El día de hoy va a presentarles una exposición acerca de relaciones del Ejecutivo con el Legislativo. Ya en la clase anterior, hemos visto de manera muy independiente con respecto a lo que es el Poder Ejecutivo, también al Poder Legislativo. Entonces, ahora vamos a ver cuál es esa relación que existe entre estos dos. Bien, iniciamos. Vamos a iniciar relaciones del Ejecutivo con el Legislativo. Veremos en el primer punto lo que es su marco teórico. Nos permite conocer en qué casos se puede disolver el Congreso. Entonces, esta relación nos va a ayudar a entender en qué casos nosotros vamos a, o se puede disolver el Congreso. ¿Está bien? El otro punto, vamos a entender el sentido político de la interpretación y censura. ¿A qué hace referencia lo que es el sentido político de la interpretación y censura? Luego, vamos a comprender la importancia de la sustentación de la política de gobierno a cargo del primer ministro. Bien, un documento que siempre va a estar permanente es un decreto supremo. Un decreto supremo es uno de los documentos donde se establecen algunas acciones por parte del Ejecutivo. Y luego es publicada, pues, en el diario oficial El Perugano. Las relaciones del poder legislativo. Primero, de las relaciones del poder legislativo. Cuestión de confianza del legislativo al premiado. A ver, cuestión de confianza del legislativo al premiado. Bueno, aquí, dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso en compañía de los demás ministros, ¿para qué? Con la finalidad de exponer y debatir la política del gobierno. ¿Está bien? Entonces, esto es un hecho histórico que en el 2019 ha ocurrido. ¿Verdad? Cuando Salvador del Solar era premier, en ese tiempo, entonces, él utilizó esta relación llamada cuestión de confianza del legislativo, en este caso, al premier. Bien. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos la cuestión de confianza del legislativo que le otorga al premier. En este caso, este año, estamos hablando, ¿quién es el premier? El señor Pedro Cateriano. Por este lado vamos a ver la interpelación al Consejo de Ministros. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para interpretarlo. En esta ocasión, siempre el pleno del Congreso va a tratar de llamar, en este caso, a los ministros, ¿para qué? Para debatir algunas cuestiones, algunas acciones que vaya en favor del Estado peruano. ¿Verdad? Entonces, con la finalidad de ponerse de acuerdo, ellos siempre van a tratar de reunirse. Entonces, eso vendría a ser la interpelación al Consejo de Ministros. La interpelación se formula por escrito. Claro, todo documento siempre tiene que ser por escrito. La interpelación debe ser presentada por lo menos del 15% del número legal de congresistas. Quiere decir, el 15% a más de congresistas tienen que formularlo, alguna petición en este caso, al Consejo o al presidente del Consejo de Ministros. ¿Sí? Una vez más, decimos, la interpelación al Consejo de Ministros se formula por escrito que debe ser presentada por lo menos del 15% del número legal de congresistas. Voto de censura al Consejo de Ministros. El Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. ¿Sí? Entonces, una vez más, decimos, en este punto, el Congreso, pues, va a ser efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o, en este caso, también podrían ser a los ministros de manera independiente mediante el voto de censura o el rechazo de cuestión de confianza. ¿Sí? En esta situación, pues, los congresistas siempre suelen dar, pues, un voto de censura a los ministros con la finalidad de que pueda intervenir en algunas acciones del Poder Ejecutivo. Crisis total del gabinete. El presidente de la República acepta la dimensión dentro de las 72 horas siguientes. El presidente del Congreso de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza al nombre del Congreso, al nombre del Consejo. Disolución del Congreso. ¿Qué es una disolución del Congreso? El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o ha negado su confianza a dos consejos de ministros. Esto es lo que ha ocurrido, jóvenes, en el 2019. ¿Verdad? Entonces, cuando el ministro solar pide, pide, pues, la confianza pide la confianza a al Congreso, en este caso al presidente del Congreso, el Congreso, pues, se las niega, se las niega a dos consejos de ministros y, por lo tanto, el presidente tiene la facultad ¿de qué? Tiene la facultad de disolver el Congreso. Definitivamente, cuando ocurrió ese hecho histórico, es que el presidente Martín Vizcarra disuelve el Congreso, convocando a las nuevas elecciones o consulta popular. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso, por supuesto, lo que ahora actualmente tenemos a los 130 congresistas. dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución. ¿Ya? En esos cuatro meses es lo que ocurre las elecciones, ¿no? Para elegir a nuestro nuevo Congreso. Bueno, pues, aquí una fotografía donde recuerda que el presidente Martín Vizcarra disuelve el Congreso anterior. Instalación del nuevo Congreso. ¿Ven? Reunido el nuevo Congreso puede censurar al Consejo de Ministros o negarle la confianza o la cuestión de confianza después de que el presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. Bueno, pues, aquí tenemos en este caso los ministros son, pues, los cargos de confianza del presidente, ¿verdad? Como lo hemos mencionado en el capítulo anterior. Y recién hace nueve días, diez días aproximadamente, pues, el presidente nuevamente ha reformulado y ha reestructurado lo que es el gabinete, teniendo como expresidente a Vicente Ceballos y el actual presidente del Consejo de Ministros, al señor Pedro Cateriano, ¿verdad? Entonces, y los demás representantes del gabinete, los ministros de Salud, Economía, de Transporte, Energía de Minas, Ministro de la Mujer y entre otros. Entre otros. restitución de las facultades del Congreso disuelto. Restitución de las facultades del Congreso disuelto. Si las elecciones no se efectúan dentro del plazo señalado, el Congreso disuelto se reúne de pleno, derecho, recobra sus facultades y destituye al Consejo de Ministros. Es decir, que dentro del plazo de los cuatro meses no se llega a ejecutar la consulta popular, entonces, este Congreso disuelto nuevamente recupera sus funciones, recupera sus facultades y entonces tiene la facultad de disolver o destituir en este caso a todo el Congreso o al Consejo de Ministros. Ninguno de los miembros de este puede ser nombrado nuevamente ministro durante el resto del periodo presidencial. Ninguno de ellos. Bueno, ahí tenemos la imagen del Congreso de la República. Sí, hay una sesión en el pleno del Congreso. Entonces, de esa manera es la relación que existe entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Recordando siempre que el poder legislativo siempre va a velar por el, por legislar. por derrogar e implementar leyes que favorezcan al desarrollo integral de nuestra sociedad. Mientras que el poder ejecutivo va a velar, es uno de los poderes del Estado quien se encarga sobre todo de ejecutar los proyectos en diversos ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito educacional, salud, trabajo, minería, forestal, en los diversos ámbitos, tiene que enfocarse, tiene que llevarse a cabo acciones que permitan el desarrollo integral de nuestro país. Muy bien, jóvenes, muchísimas gracias. Esperando que esta clase haya sido de mucho provecho. Nos vemos hasta la siguiente. Cuídense. Gracias. Gracias.